Música Sí, muchachos, muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Y les digo, están ustedes respondiendo a una convocatoria que hicieron los y las empresarias de la ciudad de Durango y hacer un recorrido para que vean cómo están las instalaciones, lo bonitas que las tenemos y el espacio que todavía tenemos para recibir a más adultos mayores. Hemos hecho en esta administración un gran esfuerzo con la ayuda del gobierno del estado y del DIF estatal. Hemos podido rescatar muchas áreas que estaban deterioradas. Y bueno, pues esa es la invitación. Primero que recorran junto con nosotros, que vean cómo están y que vean que hay espacio para que esos adultos mayores que luego no sabemos qué hacer con ellos porque están en casa, se aburren, puedan venir a la ciudad de la anciana. Señor, ayer decía el gobernador que pudieran disponer tal vez de la Ruta Azul para ayudar a las personas que requieran trasladarse a vacunarse. ¿Ya se está disponiendo de esta ruta? No, nos estamos organizando. La Ruta Azul ha servido para muchísimas cosas. Hemos hecho rutas para los médicos, para las enfermeras cuando se dieron los primeros meses. Ya ven que había agresión hacia los médicos y las enfermeras y había mucha desinformación. Nosotros por nuestra ruta pudimos dar ese apoyo, ese servicio. Y claro, si lo solicitan y así es, claro que lo podemos hacer. Ahí están los camiones para dar el servicio. Hasta el momento no ha habido ninguna solicitud. No, todavía no nos lo solicitan, pero les digo, o sea, es tan solo que nos digan. Nuestros camiones están puestos, están en buenas condiciones, están limpios. Y si hay que movilizar gente, movilizamos. ¿Qué le ha parecido hasta ahora la logística de la vacunación? Bueno, yo he recibido puras felicitaciones. Todo el mundo ha dicho que ha estado muy rápido, que sí ha funcionado muy bien. Pero también saben qué es lo que pasa, que hemos hecho un gran equipo. Están trabajando más de mil personas para que esos puestos funcionen como están funcionando. Está gente de la Secretaría del Bienestar, está, no se diga, la Secretaría de Salud, los médicos, las enfermeras. No nomás a los que les toca, sino que muchos médicos y muchas enfermeras han hecho el servicio social de ir en sus horas libres a vacunar. Esa es la importancia de la solidaridad de todos los duranguenses. Entonces, esto está saliendo bien, porque aparte también la gente se está portando muy educada. La gente está yendo en sus horarios, la gente está compartiendo las ubicaciones de los módulos, y eso ha hecho que sea un éxito la vacunación. Yo tengo informes de que todo ha ido muy bien, gracias a Dios. No sé yo ustedes que tengan la información. Oiga, señora, precisamente en el tema de personas de la tercera edad que estén en situación de calle, ¿se han enfrentado ustedes con esto y cómo poder apoyarlos también para que se vacunen? Fíjate que sí debe de tomarse en cuenta. Mira, ahorita estamos primero cubriendo a todo el que va por su propio pie. Y estamos en las comunidades invitando a la gente, porque en las comunidades hay mucha gente reacia a la vacuna, tienen miedo a vacunarse. Entonces, pues casi vamos y les tocamos la puerta para que vayan a vacunarse. Entonces, ahorita vamos a primero terminar el proceso de todos los que están yendo, que gracias a Dios están acudiendo muchísima gente a la vacuna. Entonces, primero vamos a hacer eso y luego vamos a dar con todos los que están en calle, en situación de calle y que tienen que vacunarse porque son un foco de infección. Entonces, pero también nosotros como sistema DIF estamos entregando un pequeño refrigerio que consiste en un plátano, una naranja y una botellita de agua. ¿Por qué? Porque a nuestros adultos mayores en la espera se les baja el azúcar, porque o se les sube o se les baja, pero es que también van nerviosos. Entonces, como van nerviosos a recibir algo que no conocen y que nos ha tenido tan en jaque a todos con tanta muerte que ha habido, pues sí les hace falta el azúcar del plátano y de la naranja. ¿Cuántos paquetes se han entregado hasta ahorita, señora? Muchísimos. Hemos estado en todo el estado, en cada municipio que se han presentado. No tengo el número exacto, pero en cada municipio se ha hecho, en cada comunidad. Ayer no se hizo en unas comunidades porque no nos avisaron ese cambio que hubo. Fueron a dos comunidades donde no se hizo ahí y se habían cambiado. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud habían cambiado la sede, por eso no se dio, pero se está dando en todo el estado. Hemos andado con todos nuestros jóvenes que trabajan en el DIF entregando ese pequeño refrigerio. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.